Música Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera regresarme a estar esperando Por tu maldito amor Por tu maldito amor Si te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pegando en ti Y te metiste con la vuelta de mis manos Para quedarme siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y eso es solo para ti Música 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 Música